El Partido Socialista Para una cuestión tan básica como esta Es decir, la concepción misma La idea misma de lo que es España Y lo que la Constitución establece Que es muy clara, como usted sabe En el artículo 1, en el artículo 2 Y en las discusiones parlamentarias Se planteó ya el derecho de autodeterminación Una enmienda que presentó el diputado Leta Mendí Y que fue ampliamente derrotada Pero vamos, eso, a mi juicio Eso no hace más que demostrar Lo difícil que es hacer coaliciones Que mezclan el agua con el aceite Estamos mucho más cerca del Partido Socialista Nosotros que podemos Me parece que eso es evidente Salvo que el PSOE haga una conversión ideológica Realmente en un asunto tan trascendental como este